Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tu has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar A quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Pensar Que llegar A quererte Es creer Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Viví sin conocerte Puedo vivir sin ti